Advertencia, esta historia fue creación original de este canal, con el fin de entretener a las personas, y cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia, las escenas que verán a continuación, no deben ser imitadas en casa, sin nada más que agregar, y si les gustan los relatos de terror, y oscuros, sean bienvenidas, y bienvenidos. Pensé que sería más emocionante, parece que, si estoy muerto en vida, y pensar que inicié con mi propio cuerpo, te lo contaré, verás, día y noche, no podía esperar a pasar la cuchilla sobre mi piel, sentir el frío metal, me daba los suficientes motivos, para seguir, todo lo que deseaba, se hallaba allí, cortándome, y admirando el líquido que se derramaba lentamente. Aún siento ese escalofrío, recorrer por mi cuerpo, duré así varios años, hasta que aquella sensación, se fue agotando. Un día, simplemente no me pude contener, fue tanta la emoción del momento, el corte que me infringí, era tan profundo y extenso, que me resultó imposible parar el sangrado. Ya no era euforia, sino pánico lo que sentía. Perdí el equilibrio, y me resbalé sobre el líquido semiespeso de color rojo carmesí. Mi cabeza, golpeó el suelo con fuerza, y mientras mi vista se nublaba, pensaba que allí acabaría todo. Una parte de mí lo agradecía. Fue después de despertarme, que me daría cuenta. No sé cuántas horas, o días, pasaron, pero el fluido que se suponía debía estar dentro de mi cuerpo para poder funcionar correctamente, ahora, se hallaba todo derramado en el suelo, y estaba seco. Tardé en entenderlo. Cuando me miré al espejo, estaba pálido, pero físicamente me sentía bien, mejor que nunca. ¿Cómo era esto posible? Las cicatrices seguían allí, pero se fueron cerrando de manera inusual mientras los días avanzaban. Yo estaba estupefacto. No fue hasta que volví a pasar la cuchilla sobre mi piel, que rasgándola de manera gentil, llegaba a la carne. Pero, no había nada. Ya, no salía sangre. Esto me asustó. ¿Cómo podía ser posible que una persona se autoinfligiese una herida tan grave y no soltara ninguna gota de... nada? No salía nada. Un ataque de nervios me impulsó a explorar todo mi cuerpo con la afilada hoja. Después de haberme hecho tantos tajos como fue posible, la fina lámina de metal se quedó sin filo. Y luego, se quebró en mis manos. Ahí fue cuando me rendí. Había más preguntas que respuestas. ¿Qué era yo? ¿Alguna leyenda mitológica se habría manifestado sobre mi cuerpo? O quizá, una mutación extraña siempre estuvo presente desde mi infancia. O incluso antes de nacer. ¿Genética? ¿Herencia de mis padres? Quizá por eso sentía la necesidad de hacerme daño. Quizá, esa era la señal que necesitaba. Lo único que me hacía sentir vivo, ya no ocurre. Pensé, pensé que, haciéndole daño a un desconocido, volvería ese sentimiento. Pero, no fue así. Y aquí estoy, hablando con un cadáver. Y con la misma sensación, de estar muerto en vida. Mierda. Mierda. ¿Por qué? Si te gustó el video, agradecería que le dieras me gusta, te suscribieras y lo compartieras. También puedes comentar si eso deseas. Esto me anima mucho a seguir haciendo este tipo de contenido. Puedes seguirme en mis redes sociales, como Twitter, Facebook e Instagram. Sin nada más que agregar, nos veremos en una próxima. Hasta pronto. Y muchas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.